11 y 2 minutos en Venezuela y ya les anticipaba que en este segmento vamos a hablar con el diácono Nery Sepúlveda porque nos levantamos con muy buenas noticias, él nos ha informado también en que será ordenado presbítero el próximo 29 de diciembre de este año, del 2023. Para hablar sobre este tema nos acompaña precisamente desde la Gran Sabana, allá en Santa Elena de Guairen, en el estado Bolívar, Nery Sepúlveda, que en ese diácono, misionero en el vicariato apostólico de Caroní. Nery, bienvenido. Buenos días para todos, para Yepes, buenos días. Nery, buenos días y también nos levantamos con muy buenas noticias acá en nuestro estado Táchir, en la diócesis San Cristóbal, por esta dicha, por este regalo del anuncio que le han dado sobre su fecha de ordenación. Coméntenos sobre esto. Bien, un saludo para todos los reyes cuchas de la ministra católica de Táchira, Radio Nacividad. Que Dios los bendiga a todos, los hermanos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y todos los laicos que apoyan allí en nuestro diócesis San Cristóbal. Pues bien, habla el diácono Nery Sepúlveda, misionero aquí en el vicariato apostólico de Caroní, me encuentra en su momento aquí en la sede. Agradecido con Dios, de verdad que sí, por la llamada que me ha hecho y pues ha sido una gran noticia para mí, ¿no? El día miércoles, el Museo Mario Moronta, pues me ha llamado, ¿no? Para hacerme la, digamos, el llamado que hace la iglesia a la ordenación presbiteral. Ya que va a ser el día 29 de diciembre de este año. Y una noticia para mí, el regalo del niño Dios. ¿Sí le adelantó? Sí, me adelantó el regalo del niño Dios, de verdad que, pues, fue una grata noticia, me solté fue a llorar de la emoción, no, es una cosa inexplicable, de verdad que sí. Y pues nada, agradecido con Dios, ¿no? Inmediatamente, pues, como buenos cristianos, me fui inmediatamente al Santísimo para poner todas las manos de Él, ¿no? Quien es quien llama, quien es quien invita. Y nosotros, pues, como siervos de Dios, simplemente respondemos a ese llamado con generosidad, ¿no? Porque a pesar de nuestra pequeñez, Dios es el que nos da la fuerza, ¿no? Es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, ¿no? 8.28. Todo pasa por el bien de los que aman a Dios, ¿no? A quien ya lo ha escogido y llamado. Sí, señor. Pues, simplemente, yo acepto el llamado de Dios, que a pesar de mi pequeñez, vuelvo, insisto, pues, Dios nos da la gracia, ¿no? La gracia para poder seguir adelante y seguir con esta misión que me han comendado. Y seguiré aquí prestando la misión en el vicariato, ¿no? Como yo siempre le digo aquí a los hermanos indígenas, aquí en la Gran Sabana, digo yo, nunca pensé que mis primeros años de ministerio se los fuera a dar al vicariato, a la división. Y, pues, en eso estoy, ¿no? Dando mis primeros años de ministerio, diaconal y, pues, Dios mediante también a la divisional, se los voy a regalar a este vicariato que tanto, pues, también ha ayudado a la iglesia de San Cristóbal con esta experiencia de misión. Sí, ha enriquecido verdaderamente a nuestra iglesia en la diócesis de San Cristóbal. Ese 29 de diciembre cae viernes con ayuda de Dios. Ya hay hora exacta, el lugar, padre, coméntanos sobre esto también. Sí, bien. La hora exacta todavía no he conversado bien de la hora exacta con el somario, pero sí el lugar, sí, Dios mediante, será en la parroquia San José de Bramón, aquí en la tierra del café. Sí, Dios mediante, pues, en diciembre voy de aquí, de Santarena, partiré para mi tierra amada de San Cristóbal para ya, pues, prepararme a este evento tan bonito y hermoso que es la ordenación, ¿no? Momento lleno de fe, de alegría para el pueblo y, bueno, que en especial el regalo que uno como futuro ministro, yo sé que todos los ahorrotes lo que pedimos es la oración, ¿no? La oración por nuestra santificación, que es lo más importante para nosotros. Entonces, Dios mediante, será en la parroquia San José de Bramón y más adelante ya les anunciaré también la hora de la ordenación. Sí, nosotros estaremos esperando esa información también, Nery, para anunciarlo a todos nuestros feligreses y quienes escuchan Radio Natividad, porque esto es una respuesta de Dios, Nery, una respuesta de Dios al pueblo que allí siempre está implorando frente a Jesús, es sacramentado por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y esto nos llena también de júbilo porque no sé si sería la primera ordenación sacerdotal dentro de esta parroquia. No, ya sería el segundo porque, bueno, gracias a Dios, el primer sacerdote ordenado allí fue el padre José Górez López, quien ahora es el párroco de San José de Bramón. Sí, 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 señor. Entonces, Dios mediante, pues la mía sería la segunda ordenación allí en esta parroquia San José de Bramón. Bueno, como ya dijo Nery, pues sus primeros días y meses también han sido allí en este servicio pastoral misionero en el vicariato apostólico de Caroní. Estuvimos revisando también informaciones de Nery que ayer también allí en el vicariato apostólico de Caroní, pues se le fue concedido también a Hugo Peña, quien es seminarista y es indígena, fue admitido a las órdenes sagradas a quienes ustedes se piden también la protección y la bendición sobre él. O sea, hemos visto, no solamente durante estos años del Iusco Misiones, Nery, que tiene la diosa San Cristóbal, en su atención al vicariato apostólico, sino que hemos visto frutos abundantes que se van dando aquí en esa tierra de misión. Sí, señor padre, pues gracias a Dios para la gloria de Dios. Ayer el seminarista Hugo Peña, quien es indígena, Pemón, incluso es de la tierra donde es el padre Hugo, donde está ahorita el párroco de Bonquén, una tierra que se llega vía aérea, ¿no? Para todos nuestros reyes, escucha, para que escuchen un poco la rega, ¿no? Ahí donde está el padre Hugo, pues este seminarista, ¿no? De Bonquén, de Santa María de Bonquén, que es él, y pues ayer reafirmó este llamado, ¿no? Por medio de la admisión a las sagradas órdenes. Lloramos a Dios para que, bueno, pronto sea su ordenación diaconal, ¿no? También tenemos un diácono que es Pemón, Dios mediante, a mediados de diciembre, creo que también será su ordenación sacerdotal, ¿no? Oramos también por él, porque eso es bonito, ¿no? Y actualmente en el vicariato posee ciertas seminaristas pemones. Creo que en el poco tiempo que llevamos, señor Gonzalo, aquí en el vicariato, pues ha sido una experiencia de Dios, ¿no? El promover las vocaciones autóctonas, ¿no? Las vocaciones indígenas, que eso es el trabajo, pues, misionero que nosotros hacemos aquí, ¿no? De que ellos mismos puedan surgir vocaciones de aquí, esta tierra misionera, para que ellos que entienden su lengua, Pemón, ellos que entienden su cultura, pues sea más fácil, ¿no? Que más fácil llegar el evangelio, esta palabra de Dios, llegue a todos los hermanos indígenas. Importante, promover estas vocaciones autóctonas. Nery, nos complace, ¿verdad?, escucharles. Yo sé que estamos atravesando el país con esta línea y conexión de la llamada que tenemos. Y de verdad que sí, seguimos orando por ustedes, seguimos orando también por los frutos en el vicariato apostólico de Caronilo. Y lo estamos esperando para que, con los brazos abiertos, podamos recibir esa bendición de parte suya, ahora como próximo ministro ordenado, como presbítero de la Iglesia Católica. Bendiciones también para toda su familia, para todas las personas quienes le han acompañado en este proceso de formación sacerdotal. Claro que sí, padre. Bueno, agradecido con la diócesis de San Cristóbal, por las oraciones, con mi obispo, con el señor Mario Morontas, con el señor Juan Alberto Ayala, por la confianza, con los formadores del seminario, ¿no? Porque gracias a Dios a ellos, quienes fueron los pilares, digamos, fundamentales en la formación, de ayudarlo a corregir, ayudarlo a formar y a moldear, ¿no? Y aprovecho también la oportunidad para que todos nuestros hermanos laicos, pues, sigan orando por nuestro vicariato, como bien lo hacen, con su ayuda económica. Y agradecerle, por tanto, que hacen por nuestro vicariato de animales también, a que hagan esta experiencia de misión, ¿no? No solamente los laicos, sino también religiosos, religiosos, sacerdotes, que también se pueden unir a esta experiencia muy bonita de misión, ¿no? Es gratificante para nosotros compartir esta misión con los hermanos indígenas. Y sobre todo, pues, la oración, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Que nos acompañen con la oración, y para que sigan orando no solamente por las vocaciones sacerdotales y religiosas de nuestro diócesis de San Cristóbal, sino que también puedan orar por las vocaciones a la vida sacerdotal y misionera de nuestro vicariato apostólico de Caronía. Es el día coroner y sepúlveda desde la sede del vicariato apostólico de Caronía, allá en la Gran Sabana, en el estado de Bolívar. Próximo 29 de diciembre estará siendo ordenado presbítero de la Iglesia Católica en San José de Ebramo. Recibimos su bendición también, Padre Neri. Bueno, que el Señor Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Neri Sepúlveda. Nosotros le acompañamos también con nuestra oración 11 y 10 minutos en Venezuela. Gracias también por su sintonía. Oramos por nuestros sacerdotes, por su fidelidad y perseverancia.